Muy buenos días para todos, ¿quién les habla? Brian Steven Paiva. Quiero comentarles hoy, hoy les vengo a hablar sobre un tema demasiado importante o para mí me gusta, me resalta. Vamos a hablar un poco sobre el mundo de las flores, especialmente sobre las astromelias. Vamos a resaltar un poco sobre su clasificación, qué tipo de planta es, qué colores hay entre las tantas especies, dónde se produce la mayor cantidad de flores en Colombia y les voy a hablar un poco sobre qué tipos de astromelias hay y les voy a comentar como para que se motiven a averiguar, a indagar más sobre este tema. La astromelia, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de ella, es muy resaltante, perteneciente al reino plantae, tiene una división llamativa, qué quiere decir, es perteneciente a las mangolitias, es un sistema de clasificación que se maneja dentro donde se denominan las guinósperas, que son comúnmente llamadas plantas con flores o plantas florales. Su clase, la clase que tiene es Lidocida, es una clase de las más modernas porque tiene mucha importancia en el mantenimiento de ciertos ecosistemas. El orden asparagales, que es un orden recientemente conocido, pero pertenece al sistema de clasificación donde le encontramos más o menos aproximadamente unas 14 familias, pero de entre esas familias hay unas 26.000 especies muy distinguidas. La familia, como tal, es la astromelia cae, y como generalmente nosotros la conocemos, es la astromelia. Quiero que se motiven, se llenen de motivación, de emoción al averiguar sobre esto. Que se preguntarán qué tipo de planta es la astromelia. La astromelia es una orientíaca, es decir, que es una planta tuberosa o rizomatosa de hoja perené. En pocas palabras, su crecimiento es radicular. El principal punto de la astromelia es el rizoma. ¿Por qué? Porque es el que se desarrolla bajo el suelo y crece de él, crecen los retoños de forma vertical. Ahí la variedad de colores que hay es demasiado maravilloso. En la astromelia encontramos flores amarillas, naranjas, rosadas, moradas, blancas. El tallo, son tallos rígidos, foliados, y principalmente algo demasiado relevante, es que tiene una larga vida en la poscosecha. No solo esto, sino que además, una larga vida en los floreros que nosotros podemos encontrar para decorar nuestros hogares. Le da un color muy llamativo, un enfoque demasiado importante. En la astromelia, los principales productores en Colombia son el departamento de Antioquia y el departamento de Cundinamarca. Que ellos son los responsables del 95% de la producción de flores que hay en Colombia. Un porcentaje muy alto. Creo que es el mayor porcentaje de los dos departamentos más productores de flores. Entre eso, resaltemos que en el 2008, Cundinamarca, inscribió el 78% de las hectáreas que tiene registradas para la siembra de dispuestas de flores. Entre ellas, nosotros encontramos que el 5% son las astromelias. Es un valor alto a comparación de otras, como la rosa, los claveles, pero la astromelia es algo grandioso. ¿Qué tipos de astromelias hay? Nosotros podemos encontrar alrededor de unas 120, 130 especies. Les voy a nombrar alguna, la Himalaya, Bounties, Jaffa. Sí, son nombres no tan comunes, pero sus colores son demasiado llamativos. Mi invitación es para que indaguen un poco, para que investiguen, se llenen de curiosidad sobre el mundo de las flores, en especial las tromelias. Les recomiendo. La verdad, es una especie demasiado llamativa, que atrae mucho a las personas por sus colores. Y los dejo el día de hoy. No, espero encontrarnos nuevamente en otro tema. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.